¡Basta, basta, basta! ¡Basta! Escúchenme y presten atención porque voy a hablarles de los malditos días que les ha tocado vivir. ¡A la muerte yo espero! ¡A la muerte yo espero! Como Galeano de Juan Marcos y todo el trasfondo, dominados por catálogos de un mundo posmo. Adoctrinados como un tombo, haciendo rombos como carro o sicario con su combo. El morbo, no te acicala, un impala no es tan duro como el Congo o Nicaragua. La cultura que se vende a chama configura ideas que cambiaron fierros por pistolas de agua. Y suena ven, ven, chini, chini, ven, ven. Cuando matan manes suena chini, chini, ven, ven. Los niños buenos a las nueve duermen. Así decía un panfleto en Ciudadela el otro viernes, ¿entiendes? Te establecen cómo sientes, cómo te desenvuelven condiciones diferentes. Estándares que venden y ponen referente. Tendencias culturales que definen a la gente y matar al presidente y su ley. No es la trama típica que vende Malky Ray. Ni Splay ni NBA te harán rey. Las marcas solo te usan sin facturas como MJ. El poder del presupuesto a través de la estructura urbana cambia sentimiento. Borra la memoria de un contexto como el Memento. Cambia la identidad de un territorio con el tiempo. Y ellos te sacan desde el suelo como los canelos. La cárcel pa' menores no es un juego. Miñero, sea serio, ten criterio. Te venden los modelos como ese pequeño. Como Rolkar con su juego. Esa estructura yankee, la violencia. Impuso la cultura del delito en Filadelfia. La tendencia a la droga y delincuencia. No tiene miedo a Netflix validando hasta la merca. Checa. Chau. 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 get out, en el 2021, el rap se piensa, toda latinoamerican el parlante mi guacho sigue el algoritmo, la gente es soacha, la gente la río, mira, mundo de abajo sin trabajo no produce y no circula nada, la fachada de un país siempre sigue jugada, eso de izquierda y derecha, así son un drama, porque el centro no existe, eres pobre o rico, así te avalan la historia tiene situaciones que definen todo, bloqueo económico e imperios por un trono ideales que dan miedo porque rompen protocolos y la idea de ese sueño americano se hace un bodrio, te nutren con su contenido de mercado, mientras no sabe como que otros pueblos han revelado que la dinámica de consumo al pueblo ha dominado y verá como se avala los fumados y los jalados son jalados por corrientes que generan y generan, solo enseñan de productos, de etiquetas y de carteras, una vida que se expone más de lo que se quisiera, la autoestima se hace trauma, se hace stress, se hace una guerra y si solo vemos lo de afuera y no hay respuesta métete pa' dentro, llega al fondo y toma cuenta que la vida que aparenta solo tiene un curso en conjunto con las marcas, con la compra, venta y punto, ese asunto de vivir como tú quiera tiene ciertas limitancias que no se consideran, mucha vida placentera que en contexto de violencia no te cambian la tragedia por pensar de otra manera usa la red pa' salirte del placer, de esa comodidad que cambia la intención del ser muy cerca de perderse y no volver, y no volver, y no volver usa la red pa' salirte del placer, de la morfina que te duerme para siempre cual cartel un ventadillo pa' dejarte en el laurel y no volver, y no volver los de arriba solo tiemblan cuando el pobre pierde el miedo, cuando se unifica el odio, la rabia, el fuego cuando existen los motivos, luego de no aguantar más la injusticia cuando más brota el ingenio, la empatía hace mucho y no te lute la solidaridad nos alimenta haciendo joyas comunes, acá no monetizan rifa los bingos ni los tragunes, los domingos no es la misa, la cancha la que nos une no es el dólar lo que mueve es el dolor, en un mundo que en dinámica ya no se mueve por el sol es el valor de este mercado lo que da función, pero el artista no es el agua robada por el encon pedewa está sin agua y los mansures libertad, y el pequita te hizo cana por el cuento de un fiscal las redes dicen mucho del silencio que se da, y si esta letra se difunde que difundan la verdad y si la injusticia pasa piola y no es tendencia me meto pa' dentro voy al fondo y tomo en cuenta que el mercado me distrae con sus reglas y algoritmos y a su ritmo quieren que uno se haga el Larry viendo un sitcom sin condiciones saco el rollo y voy de 5 como el toño en su caballo contra forestal mininco estricto sin ticto y un tip top del corte un embolio pa' hacer face motherfuckers usa la red pa' salirte del placer de esa comodidad que cambia la intención del ser muy cerca de perder si no volver, y no volver, y no volver usa la red pa' salirte del placer de la morfina que te duerme para siempre un fentanilo pa' dejarte en el laurel y no volver, y no volver ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estos trabajos? ¿Cómo eran las condiciones de trabajo en ese tiempo para un fotógrafo entrándose a la situación de represión, condiciones que no eran del todo fáciles como lo habíamos visto en documentales, como lo hacían los fotógrafos y otros? Bueno, realmente los peligros existían, pero también uno aprendía a trabajar dentro de los peligros que había, pero era la situación histórica que nos tocó vivir Entonces yo creo que los chilenos, todos los chilenos que sufrieron de algún modo, digamos la represión más fuerte, nosotros estábamos insertos dentro de ese contexto Por lo tanto, como fotógrafos también estábamos arriesgando lo mismo que arriesgaba la gente En el fondo era el momento histórico, y ese es el momento histórico que nos tocó vivir y el momento histórico que yo decido fotografiando Ando, caminante siempre equilibró en vereda Pienso en tierra latina que le cortaron las venas Lo único que espero es que cortemos cadenas Y no aparecen muertos como el gran Marcelo Vega El nuevo orden mundial no acepta desorden Desprecia chama y chamo, chicos con bicicleticas Cobrando vidas pobres, cosa que no corresponde Matando pibes argentos y chavitos con canicas Y si el Big Ben va contando los segundos del Big Bang del Bumba La bomba que está explotando Nicolás Águil Tremán murió diciendo Que hay empresas como Represa Ralco que no están matando En tres meses a 120 les mataron en Colombia En Cauca, El Valle y Antioquia Entonces la revuelta como en tiempos de colonia Dignidad, respeto y memoria Kevin Fred, 24 años, gay y activista Asesinado en Puerto Rico por sus reivindicaciones Disparaba sin pausa contra el violento y machista LGTBI Defendiendo sus canciones Santiago, ojos de miel 2017 Durante represión, luego de cortes de ruta Desaparece en resistencia pueblo de Cuchamen Se llora su partida de chubo hasta en agua el Buda Es una lotería llegar sano y salvo a casa Vivo se lo llevaron, preguntamos qué pasa, pasa Que de la máquina nadie se escapa Como 43 estudiantes en Ayotzinapa Respeto pa' mi causa dando el aguante en Lima Cuando la ley Pulpito les pasaba por encima Contra estatutos jóvenes armaremos argumentos O dejaremos que decida todo el parlamento Peleando, dando cara a los porteños estivadores Por condiciones mínimas pa' realizar labores Aquella bandada, golpe quijada, sus persecutores Sindicatos contra jefes siempre como contendores Corten flores, quemen pastos Son choques del impacto, explosión que no se ve Si es que hicieran un catastro, que no te importe el rastro Únete con tus compas que la vida es un extracto Tanto tacto con los ojos se llama mirar al mundo Ver arder la llama de ese corazón fecundo Como Graf, Marte, Flash, bailo con el mensaje Son carros y mamparas destruidos en un segundo Y se acaba, y se acaba La bala en Palestina me enterra el con la daga Se acaba, se acaba La paciencia del pobre y mente al rico que nos caga Es destructivo como GNGL en tu ADN Cultivo de motivos destruyéndote Cautivo por los rieles de CNTV Y CNN desinforman sus satélites De anonimato y negro como un gato Recuperando espacio contra culturas narco Trasladando contenido como Roque Dalton Resistiendo como el Junco o Arauco Como latino lo dice la sangre Determinados como un preso en huelgas de hambre Pintando muros como el Raize Al margen de la autoridad Desechando la formalidad Así que bota toda esa mierda Levántate y despierta A diferencia de la ENAP Contaminamos puro flavor Difundiendo contingencia Como la Jafi Más dañino que la merca de los rati La autoeducación La determinación La identidad contra tu vicio y enajenación Va Despertando al block pero sin mambo Reconectándonos como con Cambo Siempre autónomo como en los cerros Peleando el suelo a fuego como en tomas de terreno Haciéndola sin miedo como un pasajero que no paga Como un rapero haciendo rap contra los gamma Y se acaba Se acaba El yugo como el sida en la habana Cada vez que un pana contra informa Rompe las normas Aunque Ronald Reagan refinancia los contra Insurgente como los helenos Como un laucha vitrineando haciendo fuego Pura propan pliegos pa' luego tapizar a tu fascismo Aunque nos manden menos fármacos los gringos Boy shatters the calm of the day Like a Locking the doors More is necessary than vocabulary work Toxic rock impulse Hitting on your doors CIA 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 I see you later CIA I see you later CIA I see you later CIA 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 Sentado en la tribuna que me da el mercado Cercado, estructurado por facturas, por pagos Pa' golpear techo y hago De mi arte un privilegio vago Me siento libre pero atado Y el atado acá no impacta Tanto como marcas tu oído Lo trasladan a los palcos de una banca Van cada cual en bancada Empicada por la rama impactan Pero no impactan si no venden Comunican lo que silencian Los medios cuando mienten Hacer que el arte sea trinchera Y no vitrina pa' la gente No va a venderme en esa lógica Es la tónica del dólar Si duele el mundo y no la moda Si veo a cada hora el sufrimiento en otra persona No me echen a hablar de Nike Ni de quien me promociona La promo funciona pero no funciona nada más Si es viral un niño que llora por su mamá Pero un video pasa y todo queda atrás Si luego el cine nos plantea hablar de marginalidad Y checa el bukity bukity pie Y todo el estereotipo El lenguaje, la violencia y el arte de un arquetipo El mercado nos adapta Rellenarnos de prejuicios Y olvidar que se que canta Y el que escucha son los mismos Adaptamos el sentido para reflejarnos Veo problemas en mi entorno Y nos vende el comunicarlo La droga, la violencia y el poder ser como Pablo Quiero se olvidar que junto a Uribe Asesinaron miles como narco Pa' que hablar de crisis Pa' que hablar de líderes sociales Si no son tendencia en Twitter Yo soy Jordan, tu eres Pipe Me comparo pa' que editen Mi crew es de otra elite En el rap socialite Se compite para registrar Pa' que un sello bello y su criterio Díganmelo por rapear Es mero drama si uno va a visualizar Un problema si la pauta editorial te dice que cantar Un buen video Un lot en más C jeduna Deal Je Dím Deal Kill Un Un Dím Tím De Pico A Est Dím Dím Es difícil, es difícil, es difícil, es difícil, es difícil, es contar la historia de un hombre. Es difícil, es difícil, es secar la fuente inagotable del amor, contar la historia de un momento de placer, de ser, reír alegre cuando siente el corazón, un gran... ¿Estás activo o pasivo? Esas cosas a ti no te importan, no seas indiscreto. Desde chico, desde que más o menos supe que eras gay o algo así, siempre quise saberlo, pero si te importa no me lo digas. Cuando un hombre se mete en la cama con otro hombre para hacer el amor, es igual que con una mujer. Haces todo lo que te da placer, haces y dejas hacer. ¿Te gustan más los hombres que las mujeres? En general dices, no. ¿De qué sexo sean? En realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar. El placer no está en follar. El placer no está en follar. Amigo, hermano, compañero, como sea Yo no pongo nombres, llámame como quieras No me importa si eres ella o él, me gusta tu ser Cómo mueves, cómo miras, no tiene género el placer Oye, ven, ven y recórreme en la piel Las que arda, a mí con lo prohibido me va bien Ya no quiero que me entiendan esas mentes del ayer Ya se quedaron pegadas, no las voy a convencer Dicen que es enfermedad, pero me hace sentir tan bien, tan bien, tan bien Todos hablan que es pecado, del cual no me salvaré Dicen que es enfermedad, pero me hace sentir tan bien, tan bien, tan bien Todos hablan que es pecado, del cual no me salvaré Vengo menguante o creciente, cambiante con el mar y la corriente Ardiente como octubre, noviembre como esos dientes Mordiéndome los labios, cómplices de esa mirada que arde Convirtiéndose en pecado, atado a tu figura, a tu calor, a la frescura Etuosa, a tu valor, ya que con vos el mundo es menos mierda Que entienda quien entienda, mi amor Esa canción da la razón pa' que cerremos la puerta Y fuera todo ese moralismo que me apunta Y que me tiene oculto, envuelto lo prohibido de tu piel, bebé No hay nada como tus dos manos en mi espalda Haciendo el mapa de mi cuerpo y esos besos que me saben bien Acá no hay género que importe, solo importa el acto, el pacto entre dos cuerpos Y disfrutarnos porque da placer Si tu sonrisa me da algo, entre tanto escándalo que les produce ver a un men besar a otro men Dicen que es enfermedad, pero me hace sentir tan bien, tan bien, tan bien Todos hablan que es pecado, del cual no me salvaré Dicen que es enfermedad, pero me hace sentir tan bien, tan bien, tan bien Todos hablan que es pecado, del cual no me salvaré El placer no está en follar El placer no está en follar El placer no está en follar Dicen que es enfermedad, pero me hace sentir tan bien, tan bien, también Todos hablan que es pecado Del cual no me salvaré Dicen que es enfermedad, pero me hace sentir tan bien, tan bien, también Todos hablan que es pecado Del cual no me salvaré Los japoneses consideraban el tablero de Go como un microsistema del universo. Cuando el tablero está vacío parece sencillo y ordenado. Las posibilidades del juego son enormes. Las partidas de Go son como los copos de nieve. No hay dos iguales. El tablero de Go representa, de hecho, un universo extremadamente complejo y caótico. Y esa es la verdad de nuestro mundo, Max. No se puede sumar fácilmente con las matemáticas. Hay muchas partidas. 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 ¡Piensa un poco! Estás tratando de relacionar una serie que conseguí con otra que quizá consigas con una tontería religiosa. Si te empeñas en encontrar el 216, lo encontrarás por todas partes. Habrá 216 pasos desde la esquina hasta la puerta de tu casa. Y el ascensor tardará 216 segundos en llegar a tu piso. Cuando tu mente se obsesiona con cualquier cosa, desechas todo lo demás y solo eres capaz de ver esa cosa. 320, 450, 22 o 10. Tú has elegido el 216 y lo encontrarás por toda la naturaleza. Escucha, en el momento que descartas el rigor científico, dejas de ser un matemático para convertirte en un numerólogo. Vivo la carga emocional y degenerativa que recompone su moral como una kurda en Siria. Cuestionándose la vida, las astillas de una rama que no deben tiempos de privar semillas. Las seguidillas de caminos y procesos son formas que te enseñan hasta del dolor. Que si tu zona de confort ya flor de piel uno se pierde, que la razón de ser también te sabe adrenalínica y te enciende. Prende tus ideas, prende tus pupilas, saca del vientre esa cuchilla por si un macho chillas. Y en la silla alguien lo apunta y lo cuestiona. No recriminan su accionar y viven piolas a esas personas y no accionan. No se educan y se entonan las frecuencias naturales que hacen que fluyan hormonas, cromosomas, neuronas. Van girando en esta nada y no se toman lecciones y nacemos de un mandala. Y ponte alas y un antibalas. Que amar un árbol es el porque matan paras. El mundo está con esa mente de cervadas. Placa, placa, placa y muere un chama que cruzaba. Y uno se desconecta de empáticas respuestas. Mover una conciencia cuesta más que mover Yesca. La matemática está en flore de en toda su esencia. Aprendí más de la tierra que del rap de los noventa. Ciclos internos, movimientos más fuertes que un cofan en puto mayo resistiendo. Siendo el flujo de un contexto para parmis o memoria histórica escribiendo. Configurando el ser pa' un mundo nuevo ver. Empoderándose de bases pa' permanecer. Relacionándose más sano y sin estigmas. Ni enigmas, ni primas que priven la vida digna. Conectando las aristas, las prismas. Las mismas que sin paz nos unen siendo hasta impar. Porque la vida es pa' educarse y pa' Participar de cómo creces, te manglar de cal. Sí, todo interior florece cuando se mezcla a veces con exteriores que te enseñan y te mecen. Los meses se hacen veces que te nutren porque creces y te adaptas como especie a tu entorno y lo que ofrece. Soy el cáncer tal del drama estructural. Como un rape pa' la glándula pineal. Como un chamán contra el esquema cervical. De un pensar hegemónico que borra lo ancestral. No, 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 no. No, 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 no Yo soy nómade de Pampa y costa de agua cálida Protesta de portuario y extracción en zona árida Pa' arriba del cerro ya no hay paridad Pa' familia en medio de esa promesa habitacional No quieren na' Puro royalty del bueno Junto a Neves, a Lerud y Claudio Nilo Perforan los suelos El fisco y el gremio, el lobby minero El trasfondo de un país que licitó mi abuela y mi abuelo Me siento chango porque entiendo dónde está mi origen El chungungo en la corriente buscando arrecife Una gaviota en vuelo libre Protesta cerro arriba, acá la yuta No nos priva ni nos rige La rabia y la memoria, la historia de mi vida Soy un tarro de piedra haciendo ruido en una calamina Como me echan la bonilla o el vecino y la vecina Cada vez que Karen Rojo viene a cuentearse pa' arriba Nos negaron tradiciones, la cultura y lengua Pero la rabia es una y no hay idioma que no entienda La indiferencia cama enerva Al igual que en chugui quieren acabar con todo y que desaparezca A esa hueá llaman progreso Crecí con agua hasta las 12 y un tambor llenándose en el techo El puto privilegio que se compra en el congreso Y que le dio a 7 familias toda la mar para aumentar ingresos Vamos a explotar como explota Huacolda O como Manto Cooper en Huamanga fuera de Norma Como secaron a mi compa en Petorca Y contaminaron flor y fauna de la costa Contra el Nami angloamerican y a Hiskener Contra la Cava, Rigol y BHP Se plancharon los bolsillos con millones Dando arsénico en la sangre en tocopilla y mejillones No, 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 no Mira en el espejo ¿Qué es lo que ves? Veo... Una chica sublime Gracias ¿Y al lado de ella qué es lo que ves? No lo sé Muy bien, progresas ¿Eso crees? Sí, antes veías solo basura Ahora no ves nada, Andrea Quiere decir que limpiaste el lugar Ahora necesitamos llenar ese vacío con algo No lo puedes dejar así Mira bien Enfrente tuyo ¿No hay nada que te interese? ¿De esta cara bonita? No hay mucho Mira bien, en tus ojos ¿Qué es lo que ves? Algo de bondad Sí, bondad Mucha ¿Qué más? Dale vueltas al tablero Que eras en mi miedo Conéctese Hoy somos todos pasajeros de experiencia Somos ciencia, espíritu y paciencia Esperando que las raíces crezcan Y mire, gire, libérese de las presiones hostiles El flujo del impuesto Te hará sentirte atado y dependiente de lo que llevamos puesto olvidándonos Mírame a los ojos si estoy bien Si reflejo aquel sentido estricto contenido en tu papel Si rondo acá en un riel que manifiesta un drama Cruel panorama Pa' una vida psicoseada y no hace nada Continúo inmerso en sonrisas para afuera y cuestionamientos para adentro Chocamos pavimento y si despierto me costará asumirlo y si contesto me privo a mí mismo 24-7 y no derrame Me meto en la bola, la plata pide más Sacrificio, entrega Y no es un tema de pega o de fuerza obrera Es drogarte pa' un sistema que te empeñenará Así que, libérate de ese yugo que contuvo tus alas Así que, libérate de ese capullo que te contuvo mi pana Oye, dale vueltas al tablero Que eras en mi miedo Conéctese Hoy somos todos pasajeros de experiencia Somos ciencia, espíritu y paciencia Esperado que las raíces crezcan Y mire, tire, libérese de las presiones hostiles El flujo del impuesto te hará sentirte atado Y dependiente de lo que llevamos puesto Olvidándonos de desnudar los sentimientos Voy a fuego y avivado Mi yo interior ya no vive dopado Enclaustrado, enraizado estoy A lo que soy como en el barrio Otro pequeño trozo de tierra liberado Sin seguir patrones ni el patrón Sin jerarquiza el trato y la fuerza Te causa depresión Cambiando las pastillas por acción Con la sonrisa para adentro y abrazando el exterior Dale vueltas al tablero Que eras en mi miedo Conéctese Hoy somos todos pasajeros de experiencia Somos ciencia, espíritu y paciencia Esperado que las raíces crezcan Y mire, tire, libérese de las presiones hostiles El flujo del impuesto te hará sentirte atado Y dependiente de lo que llevamos puesto Olvidándonos de desnudar los sentimientos Es hermosa y múltiple La tarea que tenemos por delante Restablecer un clima de respeto y de confianza En la convivencia entre los chilenos Cualesquiera que sean sus creencias Ideas, actividades o condición social Sean civiles o militares Sí, señores Sí, compatriotas Civiles o militares Sí, es uno solo Miro pa' atrás y mis escuelas Escuelas Todo lo que pega Te enseña y enseña Miro pa' atrás y mis escuelas Escuelas Los pasos que uno da son la materia Dímelo Miro pa' atrás y mis escuelas Escuelas Todo lo que pega Te enseña y enseña Miro pa' atrás y mis escuelas Escuelas Los pasos que uno da son la materia Soy ese caso especial de mamá, de amistad poco recomendar Menor de edad, el audio de pay diferencial Pa' encarrilar lo que reventará temprano o tarde Ausencia de mamá por trabajar, lo mismo con el padre Familia a explotar sin darse cuenta del problema Transiciones que nos llegan, la promesa que no esperan Democracia regular por un sistema y queda conformarse Con migajas mientras otros viven pleno aparte Un barrio segregado, estigmatizado siempre La calle es otro hogar, la calle otro pariente siempre Preguntando cómo es que o qué se hará Pero no hay tiempo pa' sentarse a descansar y esperar La vida es una rueda que da vuelta por Vespucio La periferia escuela y el abuso El uso de los pobres pa' campaña por el voto Y cuando el roto se levanta te sentencian a los pelos chuzos Me da asco como el trato va atado tu nombre y tu clase social legal Como el estrato que da tu título profesional Y desmarcarte de tu clase al industrializarse La mano de obra exige y no quiere validarte Todo el mundo pasa técnico y como colapso me hizo el gremio y el mercado Dio poco abasto y se quebró y lo siento, no es tu culpa Hay mucho que no importa, solo buscan que la torta se reparta en los que abusan Miro pa' atrás y me hice escuela, escuela Todo lo que pega te enseña, enseña Miro pa' atrás y me hice escuela, escuela Los pasos que uno dan son la materia, dímelo Miro pa' atrás y me hice escuela, escuela Todo lo que pega te enseña y enseña Miro pa' atrás y me hice escuela, escuela Los pasos que uno da son la materia Puras promesas que no son verdad y me da pereza en K Sillarme si van, asesinarme por la zona Que por casualidad me dio experiencia y paciencia Pa' tolerar como carcome el yugo mi existencia Es estigma y toda su mierda estira La fe gatilla me dan y es viral Lo vital de la vida si va Siempre al ritmo que al capitalismo Decapita al mismo, incapaz que el abismo Tira y te olvida, la relación superflua Afecta a poco y te resta Relojo me deja la cresta y detecta si aflojo y me centra Me hace pieza de una maquinaria que me degenera Deje lo que me genera en general una gangrena Nadie drena en absoluto Agotamiento que tiene de luto En brutos diamantes nublados que nunca a su lado miraron un cupo Y así encara la vida mi pana de ayer a mañana Todo es parte de la jugada pa' que nunca digas nada Miro pa' atrás y mis escuelas, escuela Todo lo que pega te enseña y enseña Miro pa' atrás y mis escuelas, escuela Los pasos que uno da son la materia Dímelo Miro pa' atrás y mis escuelas, escuela Todo lo que pega te enseña y enseña Miro pa' atrás y mis escuelas, escuela Los pasos que uno da son la materia Dedicado a la gente criada en los 90 En la transición a la democracia En las promesas a la concerta Perpetuando esa constitución pinochetista Y entregándole el país a los privados A la inversión y al extractivismo Los 90 Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar Porque si camino 10 pasos la utopía se va a alejar 10 pasos Y si camino 20 pasos la utopía se va a colocar 20 pasos más allá O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar Se nasci en Chile ciora, né saludé né scuola Né acqua né il sogno USA ti ha fottuto ancora Se nasci in Palestina sotto i bombardamenti Diventi un terrorista tu stravolgono gli eventi Senti sai cos'è il passato? È un genocidio al diverso per il progresso o per il mercato Fatto da chiesa e stato arto del sistema che li mantiene in alto Parto per cercare pace ma qui c'è conflitto Hai desertificato il vito, cambiato la storia e messo zitto Mio frato, mi son trovato nella tua dilotta Non ero preparato a schivare una pallotola Per difendere un diritto innato Per stare qui scompari come a Cairo Cali No, non siamo pari Se nasce a Taranto l'arsenico lo inali Mille corpi sotto i tuoi mari La rabbia è una, come il sole e luna Come capire ciò che ci accommuna Suma a te La rabbia è una, come il sole e luna Come capire ciò che ci accommuna Suma a te La rabbia è una, come il sole e luna Come capire ciò che ci accommuna Suma a te La rabbia è una, come il sole e luna Come capire ciò che ci accommuna La rabbia è una in questa selva di cemento Un enemigo esperto in esplotare contesti Apunto claro al capital y en este orquesto Donde mis pasos pasen, par, se me abrazo al resto Caigo de pie en este rumbo y por la tierra Otra familia me da techo y otra madre enseña De ella sale amor y la empatía más bella Y el cariño por la ñuque, la pacha, la tierra Un pueblo pobre que lo injusto te hace rucha Me mimetizo por la causa con o sin capucha Escucha, la lengua sale desde el piu que escucha Y todo lo que soy se lo debo al pueblo en lucha Mi ruta no tiene norte, se complementa Mi brújula es puro aporte, soy herramienta No hay duda, que sienta amor y te defienda Como Camilo doy sin esperar que algo devuelvan Uno crece donde sea, como papa me acomodo Ploto y doy pelea, el ejemplo de otros y otras crea Identidad por lo que importa y no te hablo de monea Vea como fluye la resistencia, cala por calle Aletaña voy bajando como el agua La loma en mi cama y se ama, cualo caso que me abraza Como aquellos que su mesa me hizo espacio La rabia es una, como el sol y luna Como capire ciò che ci accommuna Suma te la rabia es una, como el sol y luna Como capire ciò che ci accommuna Suma te la rabia es una, como el sol y luna Como entender lo que se acumula Sumo a ti, la rabia es una Como el sol y el luna Como entender lo que se acumula Como entender lo que se acumula All my brothers in the streets I remember how you used to be All my brothers in the streets I remember how you used to be Hoy quiero hablar de Gini y compa Mi paz interior La convicción de este soronca Mi fuerza y amor La fortaleza y la sonrisa La prosa y canción Toda palabra que defina No alcanza mi soul Usted que tanto se levanta Y no se como hace Pa' hablar con tanta entrega Y lucha Arroparse de tanta habilidad Y destreza Fue indudable Que contagiaste a mucha gente Al entregarte Por causa Por tierra Por techo Vida digna De hecho Mucho trecho Y siempre erguido Derecho Intransigente Porque no se tranza Una conciencia Y una clase Que te marca Te abraza Y encanta Y como canta Te define Te hace afine Fuiste parte de alegría Rabia en mil sentires De pie a fusil Una herramienta en cada espacio Y hoy tu nombre Está en un muro grande Junto a tus retratos Hoy voy a hablar De tu victoria Y tu historia Del día y la hora El cómo fue Y cómo apagaron Tu memoria Cargaré la pena Pero convencido Es que tu cora Nunca se olvidó De darle cara Al enemigo Digno Digna De reivindicar Una persona Fidedigna Que el tiempo Y soy consigna Pa Que el mundo Sepa la verdad Y que tu nombre Está en la memoria Popular Porque acá Nadie muere Compañeros Compañeras No se puede olvidar Hoy se debe gritar Como eran Que la calle Y pasarela Vean su nombre Y lo grande Que fueron Mujeres Y hombres Porque nadie muere Compañeros Compañeras No se puede olvidar Hoy se debe gritar Como eran Que la calle Y pasarela Vean su nombre Lo grande Que fueron Mujeres Y hombres To all my brothers In the street I remember How you used to be To all my brothers In the street Nadie muere Compañeros Compañeras No se puede olvidar Hoy se debe gritar Como eran Que la calle Y pasarela Vean su nombre Y lo grande Que fueron Mujeres Y hombres Porque nadie muere Compañeros Compañeras No se puede olvidar Hoy se debe gritar Como eran Que la calle Y pasarela Vean su nombre Lo grande Que fueron Mujeres Y hombre El miserable El presidente De la república Dijo que Estaban En una guerra Contra un Enemigo Tremendamente Poderoso Nosotros Somos Tremendamente Poderosos ¿Por qué? Porque si ustedes Tienen lo único Más importante En una guerra El coraje Eso es lo más importante Ustedes tienen Todo el coraje Del mundo Pero hay que estudiar Hay que pensar Hay que organizarse Compañeros Por favor Hay que organizarse Bien Dar bien Los pasos Engañarlos Dar alguna vez Un pencazo fuerte A uno de ellos No Un moretoncito Por aquí O por allá No compañeros Estamos en una guerra Ellos dijeron Asumamos eso Esto no es un juego No es un salir A tirar piedras Aquí se nos va La vida Como se les fue Al Aníbal Como se les fue A mi Rafael A mi Eduardo Y a mi Pablo Se les fue la vida A todos los que salieron A la revuelta Y fueron asesinados Por estos Cobardes Porque este gobierno Ha hecho más cobarde Esta policía Que nunca Porque nació cobarde Pero ahora son Miserablemente Cobarde Y mentirosos Mentirosos Desgraciados Ustedes son los asesinos No No los chiquillos jóvenes No los chiquillos jóvenes Los que están ahí A la vuelta Escondidos Esos son los asesinos No los jóvenes No ustedes No nosotros Mira Escuadrón Hijo de Utah Nadie te pone ficha Paco falopero Al que no toca la justicia Anda acá se ve tu pera Ya sabes que te espera Ya no paseas de Paco Cuando sales de la pega Utah Bastarda Lo mínimo es que ardan Hueones como rosa Lo mínimo es que ardan What up Desde el golpe Hasta el smart Verán Patrulla envuelta En llamas iluminadas La rebeldía popular Abuso de poder De sicarios Del Estado De años han pasado Y ni una mierda Se ha cambiado Hoy salgo detonado Encapuchado Y decisivo Más vale Paco muerto Que un impune Es lo que digo Así que préndalo Si tiene rueda Y enciéndalo Si el casco lleva Se quema En venganza Los caídos van a ver Que hay territorios Que las balas Y las pueden devolver Fuck the police Fuck the police Fuck the police En venganza Los caídos van a ver Que hay territorios Que las balas Y las pueden devolver Fuck the police Fuck-Fuck-Fuck Fuck-Fuck-Fuck Fuck the pengh Judith En venganza Los caídos van a ver Que hay territorios Que las balas Y las pueden devolver Fuck the police Fuck the penghults Put the whole bag In the dutch You're sick of workin' for crayons And fillin' out the prisons Government department Started it In the project Fuck the police Fuck the penghults Put the whole bag In the dutch You're sick of workin' for crayons Pagos sin gloria, sin hijo Abusadores de estudiantes De clase baja y lamebota de los cuigos Perking de los narcos Perking de los rigos Cafiche del estado Adicto al perigo Asesino de mierda Institución machaca Con sangre de inocente Amparado en la intendencia Robando merca Le venden arma a traficantes Violan cabra Y mutilan la protesta Conozco ese visaje Son expertos en montaje Veritaje y chantaje Robo de factura al porcentaje Lavándose las manos con ministros Salvándose el culo con blindaje Ejecutores de interés privado Perros del estado Maquineado Golpeando a jubilado Vergüenza la que dan hijos del pico Bruno Villalobos Se ha robado millones Defraudando al fisco Paco sapo Desclasado de tu pueblo El único Paco bueno Es el Paco muerto Paco sapo Asesino de mierda Ninguno de los nuestros Se suicida en una celda Así que préndalos Si tienes ruedas Y enciéndalos Si el casco lleva Se quema En venganza Los caídos van a ver Que hay territorios Que las balas Y las pueden devolver En venganza Los caídos van a ver Que hay territorios Que las balas Y las pueden devolver En venganza Los caídos van a ver Que hay territorios Que las balas Y las pueden devolver Que hay territorio Que hay videodas Gracias por ver el video